La boda de Carlos F. James Stewart y Belén Corsini no es la primera de la Casa de Alba que se celebra en tiempos de pandemia. Los padres de la inolvidable Cayetana de Alba se dieron el si quiero en una discreta e íntima ceremonia en Londres, en un momento en el que el mundo comenzaba a recuperarse de los terribles estragos de la gripe española. Y lo mismo ha ocurrido con los jóvenes Carlos y Belén, que se dieron el si quiero el pasado sábado en plena pandemia pero radiantes, tal y como nos demuestra hoy la portada de Ola, en la que destaca el elegantísimo vestido de Belén en corte imperio mirando embelesada a su ya marido Carlos F. James Stewart. El enlace tuvo lugar en los jardines del Palacio de Liria, donde los condes de Osorno derrocharon complicidad, sonrisas y mucha felicidad. Una boda de ensueño que seguro que los protagonistas recordarán para siempre, a pesar de las circunstancias sanitarias.